SeXperto es una plataforma dirigida a responder las dudas y preguntas de las personas en temas de salud sexual y salud reproductiva. De manera gratuita hay más de 1.650 preguntas de todos los temas y si no encuentran lo que están preguntando, pueden enviar la pregunta para que expertos y expertas de todas las áreas de la salud puedan responder sus dudas e inquietudes. Los invitamos a ingresar a seXperto.co e informarse. Gracias por ver el video.